Busco tu recuerdo dentro de mi pecho de nuestro pasado que fue de alegría pero solo llegan a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía sé que tú no has de volver ni yo lo pretendo soy culpable de tu ausencia cariñito mío pero si supieras lo que estoy sufriendo nuevamente regresarás porque tengo frío nadie como tú para quererme tanto por eso te amo llorando mi pena porque en las tinieblas peligro el quebranto sin tu amor mi vida sería una condena pero si supieras lo que no es lo que estoy sufriendo nuevamente regresarás porque tengo frío tengo mucho frío en el alma sin el calor de tus besos tengo mucho frío en el alma sin el calor de tus besos sin el calor de tus besos